¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida, a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Llegamos al día viernes, sexto día de la semana. Y hoy es un nuevo día, en el que pueden suceder buenas cosas. Así que sigue adelante con fe y esperanza, porque Dios a tu lado está. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Genealogías. Te invito a abrir tu libro en el libro de Génesis capítulo 4 verso 1 y juntos leamos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Por qué tantas genealogías en la Biblia? Son aburridas de leer y no aportan demasiado, podrías decir, pues no lo son. Jugar al ajedrez o hacer un sudoku pueden parecer muy aburridos, pero afirmo que tienen de todo menos eso. Podemos pensar que las genealogías no nos aportan demasiado, tal vez porque nos recuerdan a las listas de los censos, pero nos proporcionan algo más, valores y recuerdos. En primer lugar, confirman el hecho de que son documentos históricos. Eso quiere decir que lo que estamos leyendo no es un mito, y no es un asunto sin importancia porque aporta veracidad a la Biblia. En segundo lugar, tienen una función etiológica. Eso quiere decir que nos hablan de los orígenes de los pueblos. Tener raíces implica pertenencia, vínculos. Imaginad al pueblo hebreo que escuchaba las genealogías en el desierto. Un pueblo de esclavos que no sabía quién era. Saber de dónde provenían les aportaba la seguridad y certezas eran los recuerdos de la familia. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el de toda la vida. Por último, las genealogías enfatizan valores. No son censos. Son pasajes que contienen mensajes de relevancia. Por ejemplo, ¿por qué tanta insistencia en las primeras genealogías en mencionar los años que vivió cada personaje? Seguramente porque se quiere mostrar que el mundo no siempre fue igual y que hubo un tiempo en que el ser humano estaba menos afectado por el pecado. ¿Por qué en las de crónicas se menciona tantos lugares? Es fácil. El pueblo volvía del exilio y tenía que retornar a sus zonas de origen. Mencionar el lugar del que procedían era como volver a sus pagos. ¿Por qué la genealogía de Mateo consiste en tres bloques de catorce generaciones cada una? Porque para los judíos era un descendiente de David y David en hebreo suma catorce. D igual cuatro más B doble igual seis más D cuatro. Jesús, por tanto, era tres veces catorce. O sea, el Mesías de los Mesías. ¿Por qué Lucas dice que Jesús era, según se creía, hijo de José? Porque la genealogía no es la de José, sino la de María. Curioso, ¿no? Recuerdo a mi abuela abriendo un álbum de fotos y mencionándome los nombres y las historias de aquellos que no conocí. Llevo el nombre de mi abuelo apenas y lo recuerdo, pero he visto tantas fotos y escuchado tantas historias de él que encuentro sentido cuando me llaman. Algo así hace Dios con las genealogías muestra que tenemos pasado y, por lo tanto, que sabemos quiénes somos, en conclusión, ni aburridas, ni sin importancia. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, estudiemos las genealogías de la Biblia, porque ellas nos ayudan a tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.